Tras su ratificación como fiscal estatal en el Congreso del Estado, Joaquín Méndez Ruiz defendió el modelo y la estrategia de seguridad que lleva la dependencia a tres años de la administración actual y a la cual advirtió que le dará continuidad. La defensa de Méndez Ruiz sobre este modelo se dio incluso después de que diputados locales manifestaron estar en contra de cómo se conduce la Fiscalía Estatal al ver escasos resultados en seguridad. Hay que recordar que yo soy parte de ese proyecto, ese proyecto yo considero que ha venido funcionando, también ayer yo comentaba que de considerar o de observar que se tienen que realizar ajustes, tampoco estamos cerrados a los cambios y los podemos realizar. Pese a la alta estadística en desapariciones con más de 15 mil personas en esa condición, en los homicidios de alto impacto y la impunidad de los delitos, Méndez Ruiz dijo que no se debe a omisiones de su dependencia. Son los temas que han sido la verdad prioridad desde el primer día de trabajo, ayer les comentaba no va a dejar de ser, si es necesario realizar o ajustar algunas estrategias lo vamos a hacer, la intención es que la Fiscalía funcione, que siga funcionando como hasta ahora, si se puede mejorar, bueno pues esa es la intención. El nuevo fiscal estatal aseguró que le tomará un par de días hacer un análisis en la dependencia para revisar estrategias, perfiles y nombrar al fiscal ejecutivo el cargo que ocupaba él anteriormente. Una vez terminado, determinará si se requieren cambios drásticos en la institución. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Fátima Aguilar.